Lali contó que tuvo señales de su abuelo y hasta le salvó la vida. A Lali le preguntaron en una entrevista si tuvo alguna experiencia paranormal y esta fue su historia. Yo viví, crecí en la casa que era de mis abuelos. Mi abuelo murió en esa casa. Estábamos con mi hermano y mi primo jugando en la terraza. Se escucha un grito de un señor, para nosotros, muy fuerte, que retumba en toda la casa, que dice ¡Pato! Y mi madre cuando sale al patio, nosotros justo nos asomamos y mi hermano le pregunta ¿Quién me llamó? Y mi mamá lo primero que le sale a decir es ¿Qué estaban haciendo? Mi hermano contesta, estábamos jugando a llevarle sopa al cielo al abuelo. Y cuando mi mamá sube a la terraza, encuentra todas sillas puestas en la cornisa. Y nosotros se ve que estábamos jugando por ahí arriba, entre las sillas subiendo, bajando, o sea, al borde de la muerte, básicamente. Así que nos salvó la vida, se podría decir, el espíritu, la presencia de mi abuelo.